Los trabajadores de las empresas asociadas a la ASEO y sus familiares gozarán de atención especial en la clínica Casiano, según recoge el convenio firmado por ambas partes, que también dispone de tarifas reducidas para los beneficiados por el acuerdo en cualquiera de las 10 especialidades con las que cuenta el centro sanitario. El acto protocolario de la firma tuvo lugar en las instalaciones de la ASEO, con la presencia de Alejandro Cruz, vicepresidente de la entidad, y José Manuel Vázquez Álvarez, Casiano, por parte de la clínica que lleva su nombre. En ellas disponen de un plantel profesional orgulloso de pertenecer a este proyecto e implicado en la consecución de los mejores resultados para sus pacientes, para devolverles así la salud perdida, contando para ello con el imprescindible apoyo del mejor producto sanitario. Apunto Casiano, quien recalca que no han llegado aquí de casualidad, sino gracias a la madurez profesional adquirida con más de 38.000 pacientes y 35 años tratando dolencias. Haciéndolo además con la mejor relación calidad-precio.